Establecer de exacta que el presidente... Buenos días, en directo, en directo, declaraciones del ministro de justicia Félix Chero Medina sobre el ingreso de la fiscalía a Palacio de Gobierno en búsqueda de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes. Eso es absurdo, porque como aclaramos, nosotros habíamos venido a realizar un trabajo propio de nuestro sector y propio del Consejo de Ministros que se desarrollaba al día siguiente. Entonces, lo único que les pido, por un tema de respeto recíproco, siempre lo he hecho con ustedes, es no especular, no plantear cuestiones subjetivas. Planteemos el objetivo y sobre el objetivo hablemos. Y sobre esa base vamos a resolver y vamos a opinar. Un último palabra, me permíteme, por favor. Lo que pasa es que el presidente Pedro Castillo también ha dicho una cosa hace pocos días en un discurso. Ha señalado que Jennifer Paredes pernocta en el piso. ¿Cómo se entiende si es que la DIVIAC está a cargo de la protección del espacio en el que se encuentra Jennifer Paredes ahora? Ella está durmiendo en el piso. ¿Es así? ¿Podría describir, por favor, esta información o desmentir al presidente si es así o no? A ver, ya se ha señalado que hay expresiones que se dan sobre la base de una realidad concreta. La pregunta está, ¿quién que está detenido en un centro de detención está en un cómodo colchón o está...? ¿Esas son expresiones que se hacen? ¿Puntualmente? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Todo detenido en el Perú, vayan ustedes, seguro como periodistas conocen cuáles son los centros de detención, pues si no están en un cómodo colchón. A veces se duermen en el piso. ¿Es duermen en el piso? ¿Dónde estuvo Jennifer Paredes al día de la diligencia fiscal? ¿Dónde estuvo Jennifer Paredes al día de la diligencia fiscal? ¿Estuvo en Palacio de Gobierno? Yo puedo asegurar que Jennifer, porque yo estuve en el Palacio de Gobierno trabajando y yo no la he visto en el Palacio de Gobierno. Bueno, ¿dónde estuvo? Yo no soy su guardián de Jennifer Paredes. Yo no soy su guardián, pero es... Bueno, la policía tenía información sobre la permanencia de ella en Palacio. ¿Se preguntó si el presidente de dónde estaba su hija el día de la diligencia? Yo converso con el presidente de la República temas que tienen que ver con políticas de Estado, no sobre su vida personal. ¿De acuerdo? No, 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 ministro, discúlpeme, pero este presidente está sindicado a ser el cabecilla de una organización criminal. También están sindicados de ser cabecilla de organizaciones criminales otros políticos del Perú. También están sindicados de ser cabecilla de organizaciones criminales... ¿Pero es el jefe del Estado en estos momentos? ¿Él es el presidente en estos momentos, señor ministro? No podemos especular. Señor Pedro Castillo es el presidente del Perú en esos momentos. Y bajo esa premisa le pregunto, ministro, ¿la policía sabía... Yo le voy a responder a usted, pero planteeme las cosas con respeto. Usted es irrespetuosa siempre. Continúa declarando el ministro de Justicia, Félix Chero Medina. ...es el tipo de situaciones frente a sus demás colegas. Yo tengo que responderle a todos. Es que ni siquiera deja preguntar a sus demás colegas. Es una práctica constante suya. Permíteme, por favor. Ministro, la policía sabía días antes de que Jennifer Paredes se encontraba... Le pido tranquilidad, por favor. Hay que mantener el orden con todo respeto. Le decía, la policía sabía días antes de que Jennifer Paredes se encontraba y que ingresó a Palacio de Gobierno. Usted, como un ministro responsable, le ha preguntado al jefe del Estado si es que ella estuvo o no. Porque usted sabe que hay material de cámaras de seguridad que no se han entregado a la fiscalía. Y eso debería darse en la brevedad posible. Todos estos indicios no dan pie a que se piense que hay irregularidades de parte del jefe del Estado. Pensar, suponer, presumir es especular. La policía realiza acciones de inteligencia y tiene información clasificada y reservada. Yo no conozco cuál es la información. No es mi sector quien conoce. También recordamos que el día que estaba la DBIAC en Palacio de Gobierno, llegó el ministro Chero a las instalaciones y se demoró el ingreso a la DBIAC. Ahora ya se está conociendo que el presidente hizo que esto se retrase. También estuvo en ese momento el abogado Benji Espinosa. Y todo esto amerita una explicación. No hay lugar a enfado, Valery, realmente. Si la fiscal tiene investigaciones en curso y los periodistas preguntamos por las investigaciones en cursos, me parece que no hay lugar a enfado. Hay lugar a responder. No, no hay ganas de responder porque lo que está haciendo el ministro precisamente es discutiendo con la prensa. Y cuando alguien le hace una pregunta, como nuestra reportera, de manera muy respetuosa, él comienza a pelearse con los demás reporteros para no contestarla. Finalmente no está respondiendo lo que la población quiere saber. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que consulta con el presidente? ¿Qué es lo que responde el presidente ante esta situación que, por supuesto, lo envuelve? Lo tiene por lo menos muy cercado. Ahí estuvo Diana Falcón, nuestra reportera. Tienen esta situación en las afueras del Palacio de Gobierno. Nosotros nos tenemos que ir al gran resumen de la hora.